¡Aquí! Más que alcanza, quien te dice, que no me atas con el cielo. Ya te lo he dicho siempre, pero por menos el pensar, dame tu solo ser siempre lo que te puedo, no te dan el pensar, porque yo soy, Paso libre sufrido, en un serfíjate A la máscara de tu estombre, huele el sabor de mi vida Que te gusta lo mismo, eso no tengo cuidado Porque lo que me digas, tu y el sueño es un hombre El amor no facilita, y la pobredad está muy grande Otro serán otras personas, de luchas tan legales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Porque lo que me digas, que me digas, tu y el sueño es un hombre Y te guarde más dispersos, para cuando tú regreses Seguimos con su cariño Y lo que voy a dar, que me digas De un dolor y mucho gusto, te han ganado Para siempre Y lo que voy a dar, que me digas, tu y el sueño es un hombre Así de buena gente Se llama Dios, por favor De buena gente 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 Y suene, suene Por lo que me digas, tu y el sueño es un hombre ¡Gracias! Cuando tú regreses, seguimos con su cariño Y otra hora, llena Con un olor y mucho gusto De un lado, para siempre Esta con nosotros, que la mitad, que lindo ¿Se ha los chocos? Rica ¡Ánima de oro! Sé que me prometí tener más cuidado a un beso a quien le daba el corazón Sé que por ahí pedirme más a la hora que esperé y sentimiento de calor Y cuando te conocí no olvidé de ser con el grande clavar Ya no puedo estar sin ti, yo ya no quería tomar, pero te voy a amar Como me diga mi marrita que me acaban asaltando Dijiste que no querías, que no me lo darías, pero no dijiste cuándo No querías tomar, pero te rompe los labios con la cuda de aire Y de esa arena se ha llogado, el dolor me abrió con solos Y yo quiero a ti te amaba, estar con los ojos cerrados No querías ni saludos porque no es viejo, papá Todo el tiempo ¿Querés vivir? ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! Yo ya no quería tomar, pero te voy a amar Como me diga mi marrita que me acaban asaltando Dijiste que me querías, que no me lo darías, pero no dijiste cuándo No me pude ver entre mi mente Mi besante se dio claro El dolor me abrió con los ojos Y yo quiero a ti te amaba, estar con los ojos cerrados ¡Oh, oh, 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 oh!